Enrique Serrano Escobar A quienes comentó parte del catálogo del plan de gobierno Arropado por la comitiva de jóvenes periodistas que se han sumado a la campaña Dicho recorrido tuvo como objetivo el escuchar algunas de las necesidades de la población Para explicar las propuestas con las cuales espera se resuelva Finalmente, luego del recorrido, habrá de sostener una reunión en el Salón Ejidal Con productores locales para darles a conocer su propuesta de gobierno para el campo Con información de Manuel Salcedo El diario